muy buenas noches bienvenidos todos quienes nos acompañan aquí en nuestro estudio a quienes nos reciben a través de la señal de radio el 90.5 de frecuencia modulada a quienes nos siguen a través de redes sociales en este facebook live que hacemos de manera simultánea cada miércoles bienvenidos hoy es día de vacaciones para la universidad veracruzana pero no nos podíamos quedar sin programa porque es 27 de marzo es día internacional del teatro internacional mundial si de todo el mundo de teatro y si hay vida en otros planetas pues entonces día intergaláctico de el teatro esto es escenaria la radio que se puede ver bienvenidos yo soy carlos vargas garcía comenzamos radio universidad veracruzana transmite en vivo desde jalapa veracruz méxico con 25 mil watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada por internet en www.v.mx diagonal radio y presenta su primer radio show en vivo escenaria la radio que se puede ver una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas escenaria radio tienes que verla y estamos aquí ya para iniciar nuestro programa de este miércoles darle la bienvenida a marina payares bienvenida buenas noches hola muy buenas noches y de nueva cuenta mi tocayo muchas gracias carlos camarillo así es gracias por la invitación muchísimas gracias por traerla ella sí sí la verdad es que si estamos de agasajo en el colectivo de participación como en transmundo teatro de tener a marina nuevamente a méxico es su quinto viaje ya cada vez la vamos atrapando más a que venga a nuestro país y pues bueno a recibir de ella pues todas las enseñanzas que en su investigación va avanzando y como pan caliente apenas llega a un descubrimiento viene a méxico a compartirlo como es este caso y bueno que mejor que hoy que es día mundial del teatro con alguien como marina pues que ya nos vamos enterando que llevas tus propuestas de teatro de ciudad en ciudad de país en país y ahora de este de tu tierra natal al mundo cuéntanos un poco de esto bueno para mí en mi proceso creativo que siempre ha sido en el teatro comunitario como carlos en el teatro participativo y con mi metodología que es el teatro del sí la importancia de de poder expander esta metodología y no quedarse solo en una ciudad o en un país sino que otras personas y otros colectivos también la puedan utilizar entonces para mí siempre ha sido como muy importante el poder viajar y el poder compartir en otras culturas y en otros países porque no solo me da un espacio para para aprender sino también para para que la metodología vaya mucho más que en este caso es el teatro del sí y viajando entrando en contacto con diferentes culturas con diferentes temperamentos si no sólo culturas y temperamentos también estoy acostumbrada a mi práctica de hacer piezas de teatro desde personas que están sufriendo que no tienen en hogar hasta personas en salud mental con mujeres sufriendo violencia entonces es un mix no que yo siempre digo que trabajo con seres humanos y da mucha riqueza al trabajo y también para mí a nivel personal en este caso trabajas con grupos que antes que ser actrices actores son personas si son personas y trabajo con sus historias personales pero carlos no es a través de las historias sobre del victimismo porque muchas de ellas con sus experiencias personales acarrean esto sino es más ver esas potencialidades y trasladarlo al teatro y que el espectador vea esos descubrimientos que tienen ellos porque los tienen como tenemos nosotros claro claro ahora tú estás en jalapa ahora impartiendo un taller precisamente sí cuéntanos este taller cómo se llama inició esta esta semana el lunes y se está desarrollando en este momento es decir estamos en el día medio exacto del taller bueno el taller es sobre el teatro del sí teatro del sí que es la metodología que voy impartiendo desde hace años y el teatro del sí es la creación de obras de teatro a partir de historias personales y donde esa obra de teatro tenga mucha belleza teatral tenga mucha calidad porque al crearla con colectivos en riesgo lo que hace es que los espectadores ya no vean esos colectivos esas personas desde una mirada paternalista sino que las vea desde una mirada de personas humanas entonces la belleza teatral es muy importante en el proceso entonces como estaba aquí para mí era muy importante no sólo dar un taller y que las personas que están aprenden las técnicas sino que también hagan todo el proceso de vivir la experiencia de crear una obra de teatro que es lo que vamos a mostrar este sábado ok y este sábado todo este proceso en alcanza a más gente si bien sí sí alcanza más gente ahorita lo están viviendo un grupo que entiendo que no es muy numeroso es reducido en este caso son seis personas seis personas quienes están desarrollando todo este este trabajo viviendo esta experiencia obteniendo este aprendizaje pero llegan a esta otra etapa de tocar pues a lo que el teatro es el público claro porque en su manera singular claro porque hay dos pasos en el teatro comunitario uno es el proceso y el otro el ser visto con las personas que yo trabajo son muy importantes que sean vista porque nunca son vistas nunca tienen espacio entonces el teatro les permite a través de esa belleza teatral que ellos van a actuar y van a realizar ser vistos y que el público los vea y que cambien percepciones por eso es muy importante ese momento vivido que el teatro nos da claro claro un gran reto un gran reto porque el afirmativo de teatro del sí porque trabajo con muchas personas que están en el no no soy suficiente no valgo nada no voy a hacer nada en esta no puedo yo no actúo así es y el sí es el teatro que trabajamos el cuerpo la emoción la voz nos da muchos sí es porque empezamos a descubrir que aparte de esos nos que están en la cabeza tenemos intuición tenemos el cuerpo tenemos emociones tenemos sensaciones tenemos colectivo y es a través de ese sí que empezamos a ver nuestra historia no sólo desde ese victimismo sino también desde ese aprendizaje en términos de teatros de participación estaríamos diciendo que es donde conectamos con con marín y con el teatro del sí este en nuestro colectivo porque estaríamos dándole más peso y ensanchando la historia preferida de las personas sino la problemática digamos que en las metodologías que nosotros trabajamos siempre buscamos que si bien podemos por decir el teatro de las personas oprimidas que ven específicamente problemáticas sociales donde la opresión es un componente importante aún así es importante también ensanchar esas esa parte de la historia y esos protagonismos que no están en como dice marina en esa parte de víctima que llamaríamos como la historia no preferida pero que está que en ese momento se muestra como el discurso dominante como la historia dominante entonces a nosotros particularmente se nos hace muy poético esta parte de marina como de decir es nuestra vida tiene claros claroscuros empecemos por el claro claro para nosotros es así que si llevan gusto y de pronto les está resultando interesante esta conversación y sobre todo estas conexiones a las que está haciendo mención carlos los invito a que busquen nuestra transmisión de la semana pasada en que él nos estuvo platicando del teatro de la espontaneidad este teatro de interacción también comunitaria muy muy rico en el que desarrollan obras a través de las historias que cuenta el público y aquí yo me encuentro que público que se atreve a contar una historia y que la ve representada un siguiente paso para para ello sería participar en el teatro del sí es correcto justo estábamos comentando con roberta del prado que es la directora de transmundo que es muy oportuno esta secuencia que hemos tenido que no no la planeamos como está aunque si la vimos venir dijimos está perfecto que después de un proceso de para hacer el montaje de teatros de participación de un fin de semana después venga marina y creemos que esa conexión que dices entre yo vengo como principio de principio como espectador espectador y después se me convoca a participar de alguna manera en la obra sin comprometerme demasiado y después viene marina decir no si está el espacio abierto para ustedes claro vengan a hacer una obra y esto va a que a partir de mayo vamos a tener un espacio de teatros de participación donde todas las personas están invitadas es decir todos los martes todos los martes va a haber de 4 de la tarde a 8 de la noche un espacio para que cualquier persona venga a jugar al teatro con nosotros en el proceso y después si quiere presentarse en algunos de los dispositivos que tenemos hemos estado viendo para quienes nos siguen en facebook live a cuadro algunas fotografías precisamente del taller que están desarrollando y ya allí identifico a roberta del prado quien es visita frecuente aquí en el programa quien es este directora de transmundo teatro identifico también a lourdes pozos yuyis quien es radioescucha de radio universidad veracruzana desde hace unos cuarenta y cuatro años y nos comentó era una era una jovencita estudiante entre otras cosas tomaba clases de piano y llevaba si no me equivoco a una sobrina a la radio a a los programas porque entonces hace un programa bueno dos programas infantiles y entonces allí fue que este que de ahí que es que la identifico y en lo reciente con una gran inquietud por el teatro entonces ahí identifico a dos personas claramente roberta lourdes que si este que si se desarrollan dentro del teatro y que entonces estarán muy interesadas en tu metodología este marina como para desarrollarla con otros públicos pero veo otras personas que definitivamente no identifico de la comunidad teatral jalapeña entonces en este caso es como dices gente que que no ha pisado antes un escenario que no se atreve a actuar hay desde profesionales y que ya han venido al taller expresamente para después poderlos utilizar en sus propios espacios pero también hay alguna participante que es la primera vez que pisa el teatro claro es muy bonito primero porque estamos trabajando en un nivel intergeneracional y como el título de la obra es abrazar la ternura y como percibimos cada una de nosotras en diferentes estados de de nuestra vida la ternura y después también para ellas las personas que que son no que lo quieren que ya tienen un estado de profesión utilizando el teatro comunitario también la posibilidad de ver en vivo alguien que nunca ha pisado el teatro como lo está viviendo como le está interpelando ese proceso este título que de algún modo señala una temática abrazar la la ternura es algo que propone siempre en tu taller o esos títulos van surgiendo diferentes esos títulos sur surgen no es es la inspiración yo trabajo mucho con el concepto de inspiración no porque las personas que trabajo nunca son inspiradas no inspiran a nada entonces a partir del trabajo colectivo se empiezan a inspirar unas a otras y al mismo tiempo a lo mejor alguna palabra o alguna temática o alguna reflexión me inspiran para llevar el título y después crear la obra van a presentarlo al público lo están trabajando desde desde lunes el tercer día miércoles queda todavía este jueves y viernes y el sábado se abren ahí se abren al público este todo esto se está desarrollando en transmundo teatro porque que está este proponiendo esta suerte de actividades que conllevan a espectáculos de teatro comunitario se está desarrollando ahí ahí se presentará el sábado en qué horario es el sábado a las 7 de la noche 7 de la noche también pues compartiendo que es una función abierta es gratuita para todas las personas que quieren asistir lo único que necesitan es escribir a alguno de las redes este al sistema de mensaje de alguno de las de las redes sociales ya sea facebook o instagram a transmundo teatro y ahí dicen yo quiero ir y les indicarán y lo que tienen que hacer pero es sin costo es sin costo es sólo digamos de algún modo seguir un trámite para reservar su su localidad sábado 30 de marzo a las 7 de la tarde noche en transmundo teatro jalapeños ilustre 171 la entrada es gratuita buscar las redes sociales de transmundo teatro comunicarse en las vías que allí ofrece que puede ser por whatsapp el messenger y demás para este indicar que quieren asistir a la función es establecer un pequeño compromiso de que si van a ir para que puedan estar confortablemente quienes a quienes asisten y quienes vayan tengan su lugar y no se queden fuera para expectar para vivir esta experiencia el teatro siempre se vive el teatro siempre es una vivencia pero creo que cuando es teatro comunitario eso es mucho mucho más no son más fuerte y sobre todo que es un teatro que tiende a convocar a llamar no nada más a esta exhibición no quisiera decir narcisa porque no necesariamente el teatro formal tiene también muchas vocaciones pero siempre convoca y hoy estábamos haciendo un juego muy lindo de palabras con él con el nombre de transmundo teatro que justamente es el mundo que está detrás del teatro donde también se juega el teatro claro entonces creo que el teatro comunitario una de sus esencias es que es una puerta siempre abierta para que entre más gente es el teatro auténtico no es porque es un teatro que trabajamos con historias reales verdaderas y a eso iba si te puede convocar como espectador porque seguramente tú has pasado las emociones que han pasado las protagonistas en sus historias tú las pasadas esas emociones de otra forma entonces claro el teatro de ficción es que tiene su valor hay que ahí están los clásicos los literatos clásicos claro que son capaces de hacer excelentes lecturas de las de las vidas humanas pero que además pues las enriquecen con su con su imaginación con su magia con su ficción pero aquí aquí partimos de la de la de la realidad sí exacto que que puede ser cruda pero que en tu caso convocas a que sea bella si la belleza es mi activismo teatral belleza comprometerse a hacer algo bello del teatro y esto se estará presentando el sábado en transmundo teatro es una oportunidad especial es la entrada libre solo hace falta este un poco de interés para trasladarnos allí y disfrutar vivir abrazar y sentir y sentir pero es abrazar la ternura abrazar la ternura hacer la ternura así le han puesto si ir allí qué gusto que se dieran tiempo para venir a felicitarnos por este día claro mundial del teatro feliz estar aquí y celebrar con ustedes y con tu auditorio y enviar esta felicitación a toda la gente que nos sigue y a todos aquellos que en algún momento nos han visitado que son que son muchos hoy recorriendo de pronto allí este todas las transmisiones que hemos tenido no cantidad de gente para todos ellos felicidades por este día internacional del teatro éxito muchas gracias carlos un placer un placer estar aquí que bueno que regresaste tocacho la semana que viene otra vez sí sí se puede sí porque no quédense con nosotros está ya por aquí este chirindiante algo así teatro títeres magia malabares que va a estar en jalapa también presentándose este fin de semana continuamos con escenario gracias muchas gracias porque esta sinfónica de jalapa tempo 1 2024 conciertos didácticos uve días de revueltas homenaje a federico garcía janizio la noche de los mayas 8 por la radio sense maya redes donatío garcía director invitado santi cari mede seano actriz lorenzo portilla hermendariz actor mayo 22 23 y 24 estás escuchando escenaria radio show en vivo visita nuestra página escenaria punto mx y síguenos en facebook instagram y twitter como escenaria mx quédate con nosotros continuamos para continuar el programa están con nosotros mariana jorge bienvenidos buenas noches hola carlos buenas noches qué gusto que regresan si me acuerdo bien de ustedes gracias por recibirnos que estuvieron aquí hace algunos programas mariana mancera mariana mancera mi compañero jorge corona jorge corona si ella es este en modo pizza hawaiana porque es con piña así es mariana mancera piña piña así es y la verdad no me gusta siempre se la quito pero pero siempre se la quito ahí está mira la piña la piña la piña la piña ya que gusto que que están de nueva cuenta aquí en escenaria que gusto que están de nueva cuenta en el telón sala de artes para este presentarse para el público familiar con particular atención en los en los pequeños sí sí nos da mucho gusto el telón es un espacio que nos ha recibido verdad con con pues con los brazos abiertos no nos sentimos muy muy felices muy agradecidos de colaborar con ese espacio porque también nos ha permitido llegar a un a un público maravilloso y cada vez que nos presentamos en el telón pues nos llevamos el corazón muy muy llenito no porque pues justo el público recibe recibe las las obras como con mucho cariño con mucho entusiasmo en esta ocasión vamos a presentar teatrino andante teatrino andante sí que es un espectáculo compuesto por números diversos o es una sola historia no son tres historias bueno no sé si ya quieres hablar un poquito de eso sí son tres historias la primera la segunda y la tercera fundamentalmente la idea es combinar los títeres con la narración ajá bueno con el circo que es lo que lo que trabajamos fundamentalmente y son números entonces entre los cuentos que van animados con algunos títeres van surgiendo los los actos circenses entonces pues mariana tiene ahí una una cosa muy bonita con los zula hoops también hace bueno que les digo verdad circo maroma y teatro es lo que hacemos algo como juglaría sí 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 justamente nos nos valemos de las herramientas verdad de los jugulares medievales pero ahora con un pues pues en algo contemporáneo no a final de cuentas pero que resulta atractivo este como como espectáculo no este colores sonidos música y juegos de palabras y demás y es interactivo es totalmente participativo entonces pues eso es algo muy padre también de teatrino andante y de las producciones de la compañía en general creo yo algo que vale mucho la pena es que se enriquece totalmente de la participación del público entonces cada vez es distinto y bueno cada vez también vamos aprendiendo nosotros no cosas nuevas vamos a cuando se presentan ya dijimos que en tele un sala de artes sí el domingo es este domingo es este domingo próximo domingo y además tenemos una súper oferta verdad mariana estamos echando la casa por la ventana bueno son son dos funciones este domingo 31 de marzo la primera a la 1 de la tarde y la segunda a las 5 de la tarde y si la promoción es que los días jueves en el precio de adultos de la entrada normal de 120 hay 2 por 1 muy bien en realidad salen 60 pesos y bueno esa es la promoción muy bien es decir un adulto paga 120 pesos eso sería lo normal en el el merodía el merodía hay una preventa que pondría el boleto en 100 pesos pero mañana jueves mañana jueves hay un 2 por 1 entonces en ese caso pues queda mitad de precio claro hay que comprar un boleto un boleto entero sí claro sí bueno sí 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 para el 2 por 1 primero de marzo a la 1 a las 5 de la tarde telón sala de artes que está en corona 19 ahí muy cerca del parque miguel hidalgo el parque de los berros ya fuimos para allá ahora regresémonos dijiste la compañía a ver qué tiempo tiene la compañía 7 años 7 años 7 años este proyecto 7 años la compañía desde 2017 a 2024 7 años la compañía haciendo esta suerte de montajes de programas no con con narración con títeres con música en vivo música en vivo allí sí 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 o sea ustedes le cantan o le tocan bueno claro también pero ha habido muchos colaboradores ahí estamos viendo una fotografía precisamente sí bueno y el compañero que está ahí y que no nos está acompañando el día de hoy porque está de gira en oaxaca qué bárbaro qué envidia de la buena que es el maestro gilberto anel montiel que nos acompaña en las funciones musicalizando en vivo y pues todo el show con con su voz con guitarra y con trompeta muy bien ahí va dando también pues atmósfera no va acompañando las historias y no sólo eso no sino que pues también con la misma música se van contando las historias por sí solas es muy enriquecedor y bueno ah y ve otra fotografía allí están en el INECOL en el INECOL sí en el el parque del instituto de ecología entonces ahí en un espacio verde qué bellísimo sí desde 2017 estamos trabajando en esto bueno yo me integré un poquito después ahí es otro 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 espacio distinto es la escuela siglo 21 escuela siglo 21 muy bien si esa fue una presentación de ahí es otro lugar sí es una escuela de cuatepec ah muy bien en escuelas trabajan mucho en escuelas sí desde los inicios de la compañía pues ha sido un tenemos un programa permanente de teatro escolar de teatro escolar si nuestro trabajo fundamentalmente se presenta en escuelas eso es muy bueno es decir es acudir a donde está el público sí sí es decir imagínense qué dificultad hacer que 100 200 300 o no sé cuántos niños este sean llevados o de la escuela o con sus papás y demás a un teatro cuando dicen pues que vayan los artistas a la escuela ahí están ya todos los niños con sus maestros puede ser que los acompañen los papás sí 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 es oportuno para sus horarios y demás ir allí pero ir allí al encuentro a la escuela y allí presentarse con públicos con públicos cautivos digamos de algún modo en ese sentido pues la 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 publicidad si puede llamársele así el aviso pues corre por los por los propios maestros y demás allí nada más si no es un público que ya está que ya está cautivo y ahí presentarse si los maestros tienen la sensibilidad de entender que que un espectáculo teatral que en algún caso como el de ustedes ya ya tiene referencias y demás es conocido puede ser muy bueno para para los chicos sí como una experiencia educativa sí por eso manejamos el tema de la promoción de la lectura como fundamental sí esa es la bandera del barco claro la promoción de la lectura a través del cuentacuentos de los títeres del arte circense y que pues es algo muy importante que también mueve nuestro trabajo no entonces miren todas los maestras maestros profesores profesoras de qué niveles escolares ah mira lo bonito es que vamos desde el jardín de niños de jardines muchos a muchos jardines de niños jardines de niños de materna de repente anuncias títeres primarias primarias ah bueno pues que nos estén viendo ahorita seguimos a la 122 aquí en Jalapa la federal 122 el mes pasado y nos encanta ir con los jóvenes de repente hay esa edad difícil andale no tan chicos pero también les gusta ya de secundaria es que la narración es muy bonita claro entonces se adapta a diferentes públicos los cuentos los vamos los vamos variando en esta ocasión si vamos a presentar un repertorio muy fijo pero nos adaptamos a las condiciones de los lugares en donde nos invitan si te voy a un jardín de niños voy a una estancia infantil que a lo mejor tiene incluso más pequeños de de su repertorio escogen historias que vayan más para los pequeños y los maestros y la forma de contarlo porque te dicen oye quiero tengo una feria de matemáticas puedes contar unos cuantos matemáticas claro que sí oye tengo un festival que quiero tratar el tema de las emociones claro vamos a ir a chavarrillo el mes que viene ahorita regresando de vacaciones a trabajar en un festival que trata el tema del cuidado de las mascotas entonces bueno pues es una herramienta que por algo la estamos festejando en todo el mundo verdad claro y es precisamente porque yo creo que la labor que tiene en el desarrollo de los seres humanos es esencial no entonces poder llevarlo a las escuelas es un compromiso vaya no entonces entonces quienes nos están viendo y de pronto les interese los buscan en en donde en redes sociales si nos pueden buscar en instagram en youtube en facebook como chiriandante producciones chiriandante 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 producciones ahí estamos en facebook por ahí nos pueden contactar también por whatsapp 22 81 39 38 38 o 22 81 00 20 0 7 por ahí podemos ponernos en contacto se pueden poner en contacto ahí ya en las redes sociales se entran y entonces ven más fotografías un poco como les hemos estado mostrando este aquí que yo quise que si me dijeran de en qué lugar se estaban presentando porque ya eso ya les da referencia ah mira fueron a tal escuela y demás y que vayan entonces si usted es director de una escuela y le interesa directora que vayan ahí los contacta no es el director no importa pues vaya y cuéntale al director a la directora es padre de familia pues nos cuentan a nosotros y nosotros le platicamos al director y capaz que nos conoce el supervisor porque como ahorita está muy de moda en el pues en todo el sistema educativo del estado de veracruz el asunto de los niños cuentacuentos y afortunadamente hemos tenido mucho auge en la actividad entonces se acercan ya se están acercando a la actividad bueno con ese pretexto de poder acercarlos a los libros de hecho todos los sábados en el centro recreativo tenemos un taller de cuentacuentos de 6 a 7 para niños y niñas y de 7 a 8 para adultos jóvenes y adultos en eso no lo habíamos dicho si no lo habíamos dicho me acuerdo entonces esto es a ver repiten o no en el centro recreativo jalapeño todos los sábados bueno estos dos que vienen no porque estamos de vacaciones pero el resto de los sábados estamos de 6 a 7 de la tarde con niños y niñas en taller de cuentacuentos y de 7 a 8 para jóvenes y adultos así es llegan chicos de secundaria justamente ahí a las 7 de 7 a 8 de la noche en el centro recreativo que están interesados por los libros los chicos que llegan a las 6 bueno pues nos da risa porque nos acordamos con mucho cariño de ellos es un cupo muy limitado y es muy bonito ir creciendo y compartiendo el gusto por las historias ahí está pues miren dos invitaciones una para acudir a los talleres que son los los sábados estos dos sábados inmediatos no porque son de vacaciones abundarán de vacaciones también todas las familias este y pero después si los sábados esta oportunidad para los pequeños a las 6 de la tarde para los más grandecitos ya y adultos a las 7 de la tarde noche en el centro recreativo jalapeño una casona bien bonita ahí en el centro de jalapa con su fuente y su patio y todo allí y todo y este domingo en el telón y algo que me faltaba por mencionar de este domingo en el telón es que posterior a las dos funciones que tenemos impartimos un taller de títeres de calcetín de hecho por ahí salieron las fotos para quienes están siguiendo la transmisión en facebook con ah ahí está bueno ese fue el navideño ese fue el navideño se ve el gorrito las orejitas del duende pero vamos haciendo es un ejemplo es un ejemplo adaptamos ahí están los títeres de algún cuento eso es de teatrino andante eso sale en el domingo es una oveja una oveja es la oveja selma y el otro personaje es el zorro es un entrenador personal y ahí está otro que está terrible el dragón del año nuevo chino también el teatrino andante la segunda historia ahí está pues los personajes estamos viendo a cuadro algunos de los personajes y ahí creo que uno de esos algunos de esos títeres creo que son ustedes por ahí andamos nos camuflajeamos pero nos mueven sin hilos sí ahí están entre toda esta suerte de de personajes con los que crean y desarrollan estas estas historias pues ya lo movimos un ratito ahorita le venía diciendo a Mariana que veníamos en camino le digo oye y no vamos a develar placa por las cien representaciones en el telón y luego todavía no porque apenas va a ser la de la una de la tarde va a ser la función noventa y ocho y la de las cinco va a ser la noventa y nueve entonces todavía no mira no pero pues un par de años en febrero de de hace dos años se estrenó del dos mil veintidós teatrino andante y y desde entonces eh afortunadamente no ha parado pero ya van a noventa y ocho y noventa y nueve y este fin de semana anda viajan entonces a ver cuál es su 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 sede jalapa o de dónde son a ver nacimos en jalapa sí sí pero dónde radica la compañía nos movemos a donde nos invitan fundamentalmente trabajamos en la región vamos mucho al norte del estado gracias al proyecto del maestro Arnoldo Arán Núñez Saldívar que se llama entre más lectura mejor proyecto que por cierto va a cumplir veinte años este año estamos muy contentos es un proyecto que ha impulsado la feria del libro en Gutiérrez Zamora este año vamos a estar en sí en la tercera por tercera ocasión consecutiva yo tengo mucho este el gran gusto de haber colaborado con este proyecto desde hace un poquito más de ocho años gracias a ese proyecto es que también se inspira el el chiriandante producciones y bueno también al que al que comencé con mi hermano allá por dos mil seis que es juglaria circo bueno juglaria producciones ahora claro estás haciendo alusión a Martín sí claro a Martín mi hermano que bueno también tiene un trabajo este muy muy relacionado con la narración con el arte circense con esto de ir a las escuelas compartir el gusto por viajar y que es parte del motivo por el cual uno decide dedicarse a esto y decide dedicarle su vida a esto a final de cuentas es un proyecto de vida y pues un poco ahora que que es día mundial del teatro no y hace poquito que fue día del títere también pues invita a la reflexión no porque es titiritero pues porque le gusta viajar no entonces pues sí muy contentos y muy contentos de haber estado también acá hoy charlando un poquito de esto viajar y viajar no sólo viendo sino entrando en contacto con la gente de cada lugar convirtiéndolo en público de espectáculos que que como los títeres se presentan en cualquier espacio si no en cualquier espacio se se presentan en una biblioteca en un salón social en donde sea en un deportivo y demás en la plazoleta del del pueblo y en los grandes teatros también claro claro sí sí apenas el 13 de marzo verdad Mariana tuvimos una presentación bueno una para nosotros fue muy relevante porque participamos en un proyecto desde agosto desde que comenzó el ciclo escolar con la zona ciento cero ciento cincuenta y dos de preescolar de costa de carvajal inauguramos cuatro bibliotecas escolares y terminamos en un proyecto en donde involucramos niños de jardines de niños rurales en el teatro contando cuentos y participando en una obra con títeres y con actores los acompañaron sus familias sus compañeros de la escuela no maestros maestros que contaban cuentos también que participaban en los bailables entonces pues muy contentos de poder tanto estar en el albergue con el cali y en el ranchito muy cerca del otro pueblo como también en los teatros tan bonitos como el telón vayan al telón el domingo el chiquito es muy íntimo muy cálido Fernando y Tania un gran abrazo muchas gracias por abrir este tipo de esfuerzos de proyectos de espacios que bueno pues ahora nos ayudan a seguir compartiendo lo que hacemos a mí me sorprende me parece muy agradable ahora que que acabas de contar que su experiencia la llevan de pronto a ser parte a participar a los maestros y a los niños también y desarrollar con con ellos este montajes y demás eso es muy valioso porque muchas veces en el ámbito de este escolar los pequeños estudiantes tienen experiencias no siempre muy gratas en las que pues a falta de herramientas y de experiencia teatral pues muchas veces el montaje allí termina con algún unos niños este llorando por ejemplo en la escena aterrados y demás y los maestros aterrados y el público y los papás a veces sin estar conscientes pues estallan en risas porque les parece divertido pero esa es una experiencia bien fuerte para los pequeñitos allí en el escenario yo cuando me ha tocado eso de pronto digo pues que actúen los papás y los maestros mejor porque los niños están sufriendo allí claro que cuando pueden ser bien encausados cuando pueden ser bien acompañados y demás entonces la experiencia puede ser bonita claro y que no sea una frustración y ya después de grandes a mí me pasó a mí me pasó y se recuperó y lo superó pero bueno de esa experiencia puedes obtener eso entender esa comprensión la empatía y algo muy padre de este mismo proyecto en el que se además de inaugurarse las bibliotecas y ya el montaje en el teatro pues se brindó verdad como dices un acompañamiento como dicen ustedes un acompañamiento y pues fuimos testigos del disfrute tan grande que tenían los niños y las niñas porque pues sabía de todo un poco y fueron muy creativos a la hora de contar sus cuentos la verdad hicieron un trabajo excelente se llevaron la función completamente y pues muy felices y muy orgullosos me dice una niña le digo llega ¿no? le digo ¿qué tal? ¿estás nerviosa? y le dice no y le digo ay que bueno le digo yo si estoy un poquito nerviosa la verdad dice es que mi papá me dijo que me va a dar una tablet y le digo entonces claro ¿no? está bueno también pues premiar ¿no? a los niños que bueno ellos ya ya ganaron muchas cosas ¿no? con la experiencia que han tenido claro y bueno que aparte sus papás soportan y apoyen ¿no? esas pues esas habilidades esas inquietudes intereses ¿no? de sus hijos está padrísimo está buenísimo amigos ellos son Mariana y Jorge ellos son chirindiante ¿verdad? chiriandante ellos son chiriandante ellos son chiriandante ellos son chiriandante se van a presentar este domingo en el telón sala de artes allá en Corona 19 esto es bien cerquita del parque de de los berros solo hay que llegar al parque de los berros si ya ahí es este muy fácil bueno busquen la la estatua de don Miguel Hidalgo porque ahí cerquita es donde inicia la la calle de Corona y ahí cerquita está el telón sala de artes está para un paseo dominical muy padre porque una función es a la una entonces pues domingo se desayuna un poquito tarde luego se se van al al parque de paseo entran a la función de la una y salen a pasar otro ratito y la y la y la comida o si fueron de paseo más tarde después de la comida pueden ir a la función de las cinco de la tarde allí a verla ahora las dos funciones al terminar ofrecen la posibilidad de un pequeño este taller con un pequeño costo ahí porque ustedes les dan los materiales no si que llevan estambres este es también todo un tema estambres botones este si si listones o materiales este papel crepe tiras de papel crepe es un taller que se llama calcetines sin par que que nos inventamos bueno no nos inventamos verdad porque no hay nada oculto bajo el sol y calcetines sin par hay en todo el mundo suelo si claro es un fenómeno es un fenómeno extraño si si es un hoyo negro que de repente se come al pardo y ya solo te queda uno uno el punto es que calcetines divorciados algo así si desde el año pasado estamos pues trabajando y jugando con este taller que se llama calcetines sin par hay que llevar su calcetín no nosotros ahí se lo quita uno ha pasado pero no nosotros llevamos uno nuevecito que ustedes pueden oler perfectamente comprobar que va a estar bien y llevamos diversos materiales también para para fomentar ahí la creatividad de los chicos no pueden hacer su títere como mejor les parezca y está muy padre y se llevan la receta no o sea llegan a su casa y agarran precisamente el que tiene hoyos y que no van a andar presumiendo en la calle el que se quedó huerfanito precisamente es el que aprovechan claro entonces sí y en desde el abril del año pasado hasta ahora hemos elaborado más de 500 títeres en escuelas en en foros en funciones después de las funciones claro es un taller que yo quiero mucho claro y bueno está buenísimo quédense al taller les va a gustar mucho claro nada más llegar al taller nada más lleguen al taller de entonces a la fecha la industria de los calcetines ha progresado mucho porque se ha incrementado la venta de calcetines en muchas familias en muchas familias este pues no se se pierden y se pierden calcetines y aparecen y aparecen títeres no no es cierto nos va el del puesto y nos pregunta y y siguen haciendo muñequitos asombradísimo de que vayamos otra vez a comprarle claro entonces bueno pues nosotros también nos asombramos de de esta magia que tienen los títeres de esta magia que tienen las historias los cuentos el teatro la música y bueno pues que es la la que nos nos hace seguir nos da de la energía para continuar compartiendo eh bueno pues nada esas sonrisas esa alegría con las familias como pues ya un legado histórico no como sabemos y el gusto no con las historias y el gusto y próximamente van a Echavarrillo allá con a una escuela no? si viene abril entonces vamos a andar en varios lados afortunadamente todavía tenemos algunos horarios para ir a sus escuelas en la semana del día del niño anda si porque abril la de antes y en la de después o sea cualquier mes semana día de del año es bueno para presentar un espectáculo eh infantil de teatro de música en las escuelas pero abril pues mucho más claro mucho más porque pues el treinta de abril se festeja el día del niño entonces como ahora este ese tipo de festejos se han hecho extensivos al mes si verdad y entonces este mayo es el mes de las madres también de los maestros va el quince si y abril pues a los niños se les celebra y como los artistas pues no pueden estar en todos lados el treinta de abril pues los pueden convocar una semana antes o una semana antes desde que empieza abril ya se vale hacer eh un evento para 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 los pequeños así es en la en la escuela nos nos ponemos ahí ya se acordó de otra cosa Mariana ya aprovechando el espacio es que yo me acuerdo por aquí es que dices muchas cosas y y si 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 me acuerdo este sábado vamos a estar en en la inauguración de un retoño del árbol de la palabra mhm de que habrá en cuatepeca es una sorpresa pero una sorpresa no podíamos decir no si 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 claro que lo podemos decir claro que lo podemos decir si muy contentos eh y agradecidos con la invitación porque el proyecto del árbol de la palabra que surge en el teatro de los títeres de meriquetenga en el parque eh como se llama el parque elisa cervantes gol elisa cervantes bueno es una iniciativa que que viene también de otros lados no pero que el grupo ah claro si el árbol de la palabra existe en muchos lugares así es acá en la región de 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 jalapa eh meriquetenga artes vivas del rincón de los títeres lo instauró allí en este en este parque y lo ha dado a conocer sí luego lo convocó a que se extendiera y que hubiera otros árboles y bueno hay uno en la ciudad asistencial Conecali por cierto y va a ser la inauguración este sábado 30 en Coatepec en el parque que no me acuerdo de la granja parque de la granja se llama parque de la granja está ahí en el puente en el puente de cinco por cinco donde están las galletas de jico para abajo es un árbol precioso junto a un pequeño riachuelo eh que bueno que atraviesa que son los márgenes del pueblo mágico de Coatepec ahí eh bueno eh a las tres de la tarde a las tres de la tarde a las tres de la tarde es la cita para hacer la inauguración y bueno pues ahí estaremos este próximo sábado sábado treinta sábado treinta sábado treinta sábado tres de la tarde vamos a compartir este gusto por las historias por la narración ¿no? con la inauguración de un nuevo retoño del árbol de la palabra un nuevo retoño del árbol de la palabra así es porque un nuevo árbol de la palabra ahora en Coatepec en Coatepec ahí así es para convocar a otras familias y otros niños y demás porque siempre la cercanía tiene ese ese factor ¿no? y una actividad completamente gratuita también hay que decirlo ¿no? claro sí 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 a donde imaginamos que igual que acá en Jalapa estarán eh convocando a diferentes eh agentes de 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 la cultura y de la actividad y el activismo social y demás así es a este a donar un poco de este de su tiempo y de su interés y de sus gustos y de sus lecturas para ir a leer algo este allí con el con la gente que se reúne de esta manera fomentar la lectura fomentar la sana con convivencia ¿verdad? los temas de conversación nuevos y positivos que tanto hacen falta porque estamos llenos de tan malas noticias y de tan malas conversaciones por la triste realidad que a veces este nos rodea que pues un manantial de de cuentos y de historias alrededor de un un árbol también es bueno y también es positivo allí pues esperamos a las felicidades y que gusto para el árbol de la palabra que van ustedes si a darle su primera regada a ese retoño seguro que va si va a prosperar muchísimo segurísimo el sábado ya está este sábado en Coatepec ahí en el árbol de la palabra y luego al otro día aquí en Jalapa en el telón sala de artes funciona la una funciona a las cinco hacer títeres después de la de la de la función y los sábados estos dos que siguen no porque son las vacaciones pero después todos los sábados en el centro recreativo jalapeño así es de seis a siete para niños niñas y de siete a ocho para jóvenes y adultos hay que llegar allí para enterarse más detalle o los buscan a ustedes en redes sociales para que sepan más detalles ahí para inscribirse alguna cuota de recuperación que que sea necesaria y demás para formar parte de estos este talleres y de ello pues se derivarán este actividades después verdad que los chicos en la que ellos participen contando cuentos claro nosotros estamos este preparando la sorpresa a ver si nos invitan después para que regresemos a invitar a la al público en general a que nos acompañe en la presentación de los resultados de este taller de sus talleres claro sí y ver a los chicos contando sus cuentos que bueno que se dieron tiempo que bueno que pudimos coincidir para invitar a nuestros radioescuchas a nuestros seguidores a que los vayan a acompañar a todas sus a sus actividades no el sábado ya en cuatepec el domingo acá en el telón y luego en los en los talleres y qué bueno porque ya casi estamos de acuerdo que ahora que el taller se presente contando cuentos nos visitan de nuevo por aquí sí mucho gusto pues mi agradecimiento por participar en el en el en el programa mi felicitación siempre por esta bellísima este actividad y tarea que desarrollan en la en las en las escuelas y mucho éxito mucho éxito nos vemos aquí cualquier otro miércoles claro que sí gracias a ti mariana jorge muchas gracias gracias carlos para la otra si nos cuentas un cuento porque la vez pasada nos contamos quedamos a deber verdad no pero si nos contó uno yo conté rapidito sí 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 entonces yo soy la que está deudando pero para para la próxima nos cuenta uno bueno pues ya lo quedo a deber quedo a deber no no es que estará sin cuento pero para la siguiente te traes un cuento con calcetín y todo o lo que toque perfecto a lo que corresponda a lo que corresponde así que atentos amigos que nos ven que nos escuchan todos los miércoles a las 9 de la noche nos encontramos y estén pendientes porque les podemos tener alguna sorpresa alguien que nos canta en vivo alguien que nos cuenta un cuento que nos trae títeres cosas así en escenaria radio show en vivo hasta la próxima muchas gracias pásenla bien muchas gracias buenas noches los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal por su atención la radio que se puede ver los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal por su atención gracias 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 y Gracias por ver el video.